Las líneas de cruceros, sus pasajeros tengan algo más que hacer en Mazatú, que siempre quieren más actividades. La noticia nos la dio la señora directora, pero yo creo que lo que pasaba es que no se les había propuesto que dentro de los tours era traerlos aquí. Ya había contratado publicidad en la API desde la anterior directora, Milay, para que se difundiera ahí en la API el que podían venir los pasajeros acá, pero no un tour operador. Este mes de abril y mayo son más o menos cuatro o cinco mensuales. Después ya nos baja en verano a uno, pero uno grande de 3.600 pasajeros. A partir de octubre ya se incrementa.